Leopardo de nieve por Peter Mathieson, un libro que leí el año pasado y está lleno de sabiduría y belleza. El rancho de los paraguayos por Andrés Calamaro con el incomparable niño Josele tocando guitarra. La guitarra española, porque esto ha sido como la inspiración y un guía de dónde he ido y cómo he ido y hasta ha sido responsable por mi vivir aquí en la Alpujarra. El paciente inglés, escrito por Michael Ondaatje. El libro también es una pasada, pero la película es una de estas raras películas que sale tan tan buena como el libro. Llevamos 40 años sin tele. Yo odio la tele. Es una cosa que nunca dejaré en la casa, que no tenemos en la casa. Así que series de tele fue, lo siento, pero soy un ignorante. Quería ser cantante y más específicamente Cliff Richards. Mi sitio es mi casa donde estoy aquí ahora mismo. Me gustaría ver a Trump y su pandilla de impresentables con pinches hundidos en el fango político que han creado. Esto sería un gran beneficio para el mundo entero. Que se cancela el maldito Brexit. Y luego al final que una, que los líderes y los con más influencia y poder en el mundo se dan cuenta al final, antes de que sea demasiado tarde, y ya es demasiado tarde, de la importancia y del cataclismo en que estamos bien metidos ahora con el cambio climático. Todo lo que hace falta, todo lo que es necesario para un hombre, para el triunfo del mal, es por los hombres buenos a no hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!